Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo vlog Estoy medio mala, en plan... Se me cae el moquillo Y se me nota en la cara, yo creo que un poco Y en los ojos Es un poco tarde porque me he despertado bastante tarde Porque estaba con unas agujetas Bueno, sigo con unas agujetas increíbles En plan, me he despertado como muy cansada Esa sensación de que no has descansado Pues así me he despertado Pues no tengo un gran día hoy, lo que se dice Es un poco tarde pero quería montar hoy el árbol de navidad Porque si no, no lo iba a montar hasta la semana siguiente Porque mañana me voy, a la mañana Entonces, a la tarde trabajo Entonces, voy a montar el árbol de navidad ahora Voy a buscarlo donde tengo todo porque no me acuerdo de nada De dónde están las cosas Así que voy a buscarlo He encontrado el árbol Así que vamos a montarlo Y te viene a encontrar la caja De todo Esa caja vieja que tiene todo el mundo Con las cosas de navidad Esa caja Cast a spell on the world Bringing you home to me From across And it seems like you're already here Whenever I hear Christmas bells chime in my ear A snowflake falls When a bluebird calls When a bluebird calls on Christmas Love songs that we've heard All to seem absurd on Christmas When you hold me tight In the shimmering lights In the shimmering lights of Christmas Mmm 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 Hola Hola, he llegado de trabajar y todo eso No sé si se acordáis que hace unos vídeos anteriores Os lo dejo por aquí, si queréis verlo Dije que tenía unos discos en plan, así como unos CDs pequeñitos Donde tenía como toda mi infancia literalmente Hemos conseguido, bueno mi padre ha conseguido cambiarlos al ordenador Y he encontrado un reproductor y los estoy viendo Muy fuerte, muy fuerte que los estoy viendo Hay cosas que ni me acuerdo que estaban grabadas Así que eso, aquí estoy Mirando los vídeos Buenos días gente, es de noche Buenas, no sé qué es lo último que he grabado Pero he estado bastante fastidiada este fin de semana Porque me dolía muchísimo la espalda He empezado con mocos, en plan he estado muy fastidiada este fin de semana Yo no suelo estar fastidiada casi nunca En plan si me pongo mala pues sin más Pero este fin de semana ha sido horrible y lo paso bastante mal Así que creo que no grabé mucho, creo que grabé como montaba el árbol Y no sé si voy a subir eso solo en plan Es que no sé qué tengo Entonces voy a grabar esto Que es lo de hoy Y ya pues terminaré el vlog hoy Pero eso Son las cinco y media pasadas Bueno ya las seis creo No voy a ir al gimnasio porque como os he dicho Me duele la espalda Y todavía me sigue doliendo un poco No tanto pero No quiero empeorarme Y hoy iba a hacer Una clase como de pesas Y no, o sea No Entonces mañana iré a spinning Para hacer un poco de cardio Y empezar con cardio Y luego voy a empezar con las clases normales Porque es que si no Y eso Hoy tenía un examen Que tenía que acertar cuatro Para aprobar la asignatura En plan He hecho ya unos cuantos exámenes Y me quedaban cuatro preguntas por acertar Manifiesto Manifiesto Que las voy a aprobar O sea Voy a aprobarlo Voy a aprobar esta asignatura Lo sé Y eso Ahora tengo que hacer muchísimos trabajos Porque quedan dos semanas Para terminar el cuatrimestre No pienso comentar estas cosas No, no No las pienso comentar Y eso Tengo que hacer un trabajo Tengo que estudiar Y por ahora Ese es mi plan En plan Ducharme Y ya está Pero vaya Quiero terminar Hacer estas dos cosas Sí o sí Y si tengo tiempo para más Pues hacer más cosas Y me tengo que leer Un briefing Para hacer una campaña Así que eso Y os voy a enseñar Unas cosas muy guays Que me ha traído mi tía Que ha ido A Viena Y me ha traído esto Porque sabe Que este es mi cuadro Bueno, se lo conté Que es mi cuadro favorito En Viena está El beso Que es de Gustav Klimt Y es mi obra de arte favorita Así que me ha traído Esto Una lámina De eso Del cuadro Y yo creo que lo Lo marcaré Porque quería cambiar Mi habitación Y poner como Tres cuadros O tres Tres láminas Enmarcadas Enmarcadas La cosa es que Yo quería poner No sé si voy a encontrar Como Un marco así Quería hacer como Marcos más Rectangulares Más que cuadrados Porque este creo que es cuadrado Así que eso No sé si lo pegaré En plan Lo marcaré Y lo pondré en la habitación Como con esas láminas Que yo quería O si lo pondré en alguna otra parte De mi habitación Porque quiero cambiar Todo lo que tengo en mi habitación Porque ya sabéis Como lo tengo En la parte de atrás Y tengo como muchas placas Y así puestas Y eso Entonces lo quiero poner Como más minimalista Porque lo veo como muy Reforzado Y no me gusta Así que eso No sé si pondré esta lámina O eso Me iba a hacer unas láminas Yo Luego me ha traído Un lápiz También de El beso De Gustav Clint Pon aquí Su firma Y un Marca páginas También del beso Maravilloso Maravilloso Creo que es Un gran momento Para utilizarlo En el libro De Los siete maridos De Emily Nugo Que no he adelantado Nada Este puente Porque Es que estaba horrible O sea Así que eso Voy a poner Hacer trabajos Cosas necesarias Buenas gente Ayer no me despedí Del vlog Pido perdón Por estos vlogs Tan randoms Que hago Pero yo creo Que eso es lo que Tiene como la esencia ¿Sabes? En plan de No cuento toda mi vida Cuento lo necesario Enseño Cosas random Y como que Hacer un vlog Como más No sé Diferente Me encantaría Enseñarlo todo Pero hay muchas veces Que mi vida Es aburrida Y no me hace Si te gusta Si te gusta Suscríbete No hay que pagar Por ello Es gratis Y eso Seguidme en mis redes sociales Y nos vemos en el siguiente vlog Que espero que sea el domingo Espero No hay que pagar No hay que pagar No hay que pagar No hay que pagar